Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Aguascalientes, cuatro menores de edad que jugaban videojuegos fueron protagonistas de una trágica historia. Un adolescente de tan solo 15 años de edad mató a uno de sus amigos al dispararle con un arma de fuego, propiedad de su papá mientras jugaban videojuegos en su casa. En el interior de este domicilio, marcado con el 129 del fraccionamiento Lomas del Mirador en Aguascalientes, se encontraban cuatro menores reunidos jugando videojuegos, cuando uno de ellos le preguntó al dueño de la casa identificado como Juan Antonio de 15 años de edad qué hubiera hecho si se hubieran brincado a su domicilio. El menor de edad respondió que los mataría con el arma de su papá. Él le preguntó, ¿qué nos hubieras hecho si nos hubiéramos brincado? Y nos dijo así, nomás jugando. Le disparaba, pero nunca lo iba a hacer. Los menores le pidieron a Juan Antonio les enseñar a la pistola que tenía su papá guardada y como el adolescente sabía el lugar donde estaba el arma, decidió tomarla sin pensar que estuviera cargada. Apuntó así nomás de juego y se disparó. O sea, no sé qué pasó exactamente. Roberto Gutiérrez, de 15 años de edad, cayó herido de gravedad, por lo que de inmediato los menores dieron parte a los servicios de emergencia quienes trasladaron a la víctima a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social y en donde minutos después perdió la vida. Juan Antonio junto con su padre fueron detenidos en el lugar de los hechos, en lo que se establece su situación jurídica, mientras los otros dos adolescentes identificados como Andrés Estrada y Cristian Leonel fueron trasladados al Ministerio Público para rendir su declaración. Desde Aguascalientes, informó Carla Méndez.